Yo soy Rosalba Ipiauque, soy del pueblo Nasa, del departamento del Cauca, especialmente del territorio ancestral indígena de Jambaló, norte del Cauca. He venido haciendo un proceso de formación o más bien mi proceso de formación organizativa ha estado con nuestra, valga la redundancia, Consejo Regional Indígena del Cauca, organización indígena. Yo empiezo mi formación en los años 90. ¿Qué significó en esa época? Pues vincularme, significó estar muy de la mano con los maestros y maestras indígenas que estaba capacitando el CRIC para orientar a nuestros niños y nuestras niñas, teniendo en cuenta que en esa época era muy complejo tener una muy buena relación con los profesores denominados mestizos o blancos. Entonces la organización venía avanzando, no solo en esta acción, sino en muchas, pero en esta en particular fue donde me involucré y empezamos el camino con muchos y muchas. Desde ahí he venido creciendo comunitariamente, políticamente, pero también muy de la mano en esa relación institucional. A partir de un tiempo, digamos, de tres años de formación, de capacitación, que no es pues en cuatro paredes, sino el caminar las comunidades, escuchar los problemas, convivir con otras comunidades donde yo no había estado, conocer comunidades del país y también a nivel internacional, me fueron asignando responsabilidades, especialmente en el campo de la educación. Esto me ha permitido con las comunidades y especialmente a las que yo pertenezco, me ha permitido ser autoridad indígena por dos años. Ser autoridad indígena me ha significado escuchar, aprender, conocer y orientar el plan de vida, o sea, lo que queremos en el campo de la educación, de la salud, del territorio, de la paz, de lo administrativo. Orientarlo desde el querer de las comunidades, no es el que uno cree, sino el que nuestras comunidades han definido, a eso le denominamos plan de vida. ¿Hacia dónde vamos los pueblos indígenas? ¿Qué soñamos? ¿Qué queremos? En este proceso, entonces, que fue de dos años, me ayuda a que para la época del dos, estoy hablando casi que de lo último, que para la época del dos mil catorce al dos mil dieciocho, las autoridades indígenas, que son parte del consejo regional indígena del Cauca, delegaran, en mi nombre, junto con treinta compañeros más, para asumir un proceso hacia la, hacia el reconocimiento de la primera universidad indígena en el país. Aquí es donde nos encontramos con el equipo de estudios interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Especialmente haciendo equipo de trabajo con el doctor Manuel Ramiro. No quiere decir que antes no, pero este fue un punto clave. Antes, obviamente, en los eventos, talleres, encuentro, conferencias, diplomados y demás, siempre pues nos encontramos. Pero, en particular, en estos últimos años, trabajamos arduamente un año con el equipo del doctor Manuel Ramiro y con nuestro equipo indígena. Por supuesto, también, en línea con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Y en un año, o sea, fue todo el dos mil dieciocho, logramos dos temas muy grandes. Primero, el reconocimiento de la universidad, como he dicho. ¿Por qué reconocimiento? Porque la creación, la creación de la universidad fue realizada por las autoridades indígenas desde sus propias normas. Desde el derecho de origen, desde nuestros pensamientos, desde nuestro proceso indígena. Por eso nunca hablamos con el Ministerio de Creación, sino de reconocimiento. Y el reconocimiento, pues, ya viene en el marco de las normativas complementarias que se han ido dando, pero que también son producto de las grandes luchas indígenas como las movilizaciones. No en vano. Aquí hablamos de una normativa que, bueno, solo por colocarle un ejemplo, del decreto diecinueve cincuenta y tres, que es producto de la movilización indígena del Cauca para, y bueno, y del país para el dos mil catorce. O sea, que no fue así como tan bonito todo, ¿no? Esto tuvo todos unos antecedentes políticos, jurídicos, culturales. Este proceso que vamos afinando desde el campo de la educación, desde el campo organizativo, es lo que lleva especialmente a dos comunidades que son muy cercanas, comunidades indígenas del municipio Toribío. Bueno, yo hablo así acá porque acá hablamos del municipio, de municipios, ¿no? Según la estructura del Estado. Y del municipio al que yo pertenezco. Y ahí, teniendo en cuenta el camino andado de muchos, muchos, muchos años para esta coyuntura, o sea, para el dos mil veinte. Entonces, llego a ser diputada de la Asamblea Departamental del Cauca. Y también a ser diputada de la servidora pública del departamento. Que es distinto a como ustedes lo trabajan allá, pero bueno, es eso. Hacer parte de la institucionalidad después de tener un proceso comunitario, un proceso organizativo. Fue todo un trabajo muy complejo y ahora le comento en detalle. Llegamos a esta corporación trabajando con doce hombres y la única mujer en este cuatro año. Dos mil veinte, dos mil veintitrés. Yo termino este año. En todo este cuatro años, para mí es muy grato contar con el apoyo de la Universidad Javeriana con el equipo de estudios interculturales. E incluso tengo otros asuntos que debo conversar con ellos para continuar cualificando esos lazos de trabajo, pero también de amistad para responderle a una colectividad. Bueno, hasta ahí como que estamos en este momento, estos días estamos en un sinnúmero de eventos en relación al Día Internacional de la Mujer. Como las mujeres teniendo tanta violencia política, violencia física e incluso espiritual y violencias económicas, somos capaces de llegar a estos escenarios. No muchas, pero somos capaces y nuestra meta, nuestra proyección en las comunidades y fuera de las comunidades, que muchas mujeres podamos seguir este camino porque necesitamos hacer grandes transformaciones. Y por fortuna en las mujeres tenemos, en las manos tenemos muchas energías positivas que nos permite transformar lo que necesitamos. Claro, no es fácil. No niego la participación de los varones, pero ellos ya lo han estado haciendo y es como nos complementamos, como la mirada de las mujeres nos ayuda a transformar esta sociedad para defender la vida, para defender el territorio y para defender la naturaleza. Esto en un primer bloque. Ahora, según las preguntas, en un segundo bloque. En términos generales, hay mucho machismo, el patriarcado, el machismo, el colonialismo, marca, nos marca mucho. Si bien hemos avanzado, no es suficiente, se cree que las mujeres solo estamos para cuidar a los hijos, se cree que las mujeres no tenemos las capacidades de liderazgo. Ahora, tengo que hacer excepción, no todas las personas, pero se da. No podemos decir que no, se da. Se da en los espacios comunitarios, pero también se da en los espacios institucionales. También la dificultad en términos económicos, es que si no somos autónomos, autónomas económicamente, o sea, si vamos a seguir dependiendo de nuestro compañero, esposo, marido, cónyuge, pues es muy difícil. Es muy difícil porque, pues primero, los hombres busquen, tengan las condiciones también todos, pues como que venga, tengo el dinero y vamos, ¿no? También tienen que trabajar muy duro y pues también no se alcanza. Sin embargo, pues pesa esta formación que tenemos, una formación en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Es una formación que nos ha ayudado, ¿cierto? Mucho y que por eso le apostamos a un cambio en este componente. Sin embargo, bueno, ese es uno y el otro es que nos encontramos en un contexto siempre de violencia. Sí, de guerra, ¿no? Entonces, caminarnos el territorio, tener que estar con cuidado de que un grupo armado no esté por ahí, o sea, es cuidar nuestra vida. Hay que sortear muchas cosas. En la familia, pues tenemos hijos y estar en la comunidad y estar pendiente de los hijos. ¿Cómo equilibrar este aspecto familiar con el comunitario? Ahora con el institucional. Es complejo, pero bueno, ahí lo estamos sorteando. Cuando estamos haciendo ese camino para llegar a esas corporaciones públicas, pues se necesita de alguna manera una logística, unos mínimos recursos. Las condiciones pues no están. Entonces tenemos que tomar el apoyo de la familia en especial, el apoyo de amigos y amigas que dicen, venga, le presto el carro, venga, le doy algo para la gasolina, venga, le doy algo para la comida. Y esto pues no está bien, pero en eso, en ese medio al que nos tenemos que mover. Pero lo más importante son los aprendizajes. Los aprendizajes y la posibilidad de seguir contribuyendo a este cambio. Y a este proceso de paz que aquí tenemos en Colombia. Eso es lo que nos anima y nos anima a saber que, que si bien algunas mujeres pasamos por estos problemas, no somos las únicas. Y que no solo es aquí en Colombia. Pero bueno, eso hay como que, no sé si hay ya más preguntas. Nuestro territorio es denominado resguardo. El resguardo es un concepto colonial. Sin embargo, nosotros le hemos ido dando el cambio o el viraje o la trascendencia, llamarle territorio, que es un concepto mucho más amplio. Y que no tiene que ver solo con lo físico, sino que tiene que ver con todo el campo espiritual, con todo el relacionamiento con la naturaleza. Porque desde ahí, ese es el origen nuestro. El relacionamiento con la naturaleza es el origen de nuestras normativas. Es un territorio con 19 mil habitantes en este momento, el 99% de la población indígena. Es un territorio con un buen nivel organizativo. No es el único, pero tenemos un muy buen nivel organizativo. Muchas mujeres participando en los procesos de liderazgo, tanto de mujer como de jóvenes, en la docencia, en el campo de la autoridad indígena. Tenemos, hemos tenido ya la primera mujer participando en la dirección regional del CRIC. Hemos tenido la primera mujer siendo alcaldesa indígena. Ahora la primera mujer diputada en este caso y persona. Tenemos otra compañera indígena, primera mujer en el departamento de Jambaló, participando en un consejo consultivo de carácter regional. Esto es un muy buen indicador para nosotros. Ya se acaba, digamos, hace 20 días. La comunidad propuso el nombre de otra mujer para ser alcaldesa a partir del siguiente año. Quiere decir que es un territorio donde, si bien tenemos problemas, es un territorio mujer, es un territorio donde, como el territorio es mujer, pues las mujeres deben estar allí ayudando a cuidar, ayudando a proteger, aprendiendo de la naturaleza del territorio, porque en el territorio está el conocimiento y la sabiduría que es interpretada por nuestros mayores y mayores, y que nosotros debemos seguir comprendiéndola, interpretándola, conociendo para llevar el legado de nuestros abuelos, ¿no?, de nuestros ancestros. Jambaló es un territorio que tiene un plan de vida denominado Proyecto Global. Proyecto Global es una estrategia para reunir a la comunidad y tomar decisiones para la misma comunidad. A veces que, hace rato le hablaba del plan de vida, plan de vida no es dos, tres personas, sino son espacios donde nos encontramos a cuestionarnos, a preocuparnos, a criticarnos, pero lo más importante es a construir, a construir hacia adentro, pero también hacia afuera. Es una comunidad que, por fortuna, tiene la capacidad de evaluar, de darles las gratitudes a los directivos de nuestra organización indígena. Estos días lo hemos hecho. Como que vean, nosotros somos autoridad, somos comunidad. Venga, señores consejeros, ustedes están aquí, quizás con estos problemas, no nos parece, proponemos lo siguiente. No es tan fácil que las autoridades hagan este ejercicio, porque esto implica un nivel de compromiso, de responsabilidad con los propios procesos. Yo estoy muy encantada de ello, pero también es una comunidad, es un territorio muy afectado por la guerra. Hemos tenido muchos líderes asesinados, y la sangre que han regado los líderes, esto nos genera energías negativas, porque han sido violentados por los grupos armados. Es un territorio, como decimos, víctima de la guerra. Es un territorio con muchos lugares sagrados, muchos sitios sagrados. Por eso mismo es un territorio exigente, donde las autoridades, o cuando uno es autoridad, permanentemente tienen que estarse comunicando, claro, en compañía, bajo la orientación de los mayores espirituales, para entender, para poder asumir. Y es un territorio que se sostiene, que nos sostenemos, que nos sostenemos y que hemos piloteado experiencias que le permiten a otros crecer. Desde la parte espiritual, pues hemos sido agresivos, aunque hemos aprendido a manejarlos con la religión católica, con la evangélica, especialmente. Y con la evangélica, pues hay muchos, muchos enfoques, ¿no? Pues nos ha tocado dialogar bastante con nuestros compañeros indígenas. Y decirles que lo más importante es que prime lo nuestro primero, la espiritualidad nuestra, y que luego pueden procesar la otra. Y que también la espiritualidad, las religiones de ellos no afecten a la construcción colectiva. Que el espacio que tiene la comunidad, o que hay en la comunidad, nos permita convivir en esta diferencia. Entendiendo que muchos elementos son externos, no son internos. Siempre, pues lo que comento es, suena bien, pero no es tan fácil, sin embargo lo hemos logrado. Hemos logrado que siempre en los eventos estén las distintas representaciones. Porque somos el mismo pueblo. Y permanentemente estamos haciendo las claridades. Pero también, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el cultivo de uso ilícito, esto nos afecta tremendamente la espiritualidad del territorio y la individual. Porque en las últimas discusiones hay personas, hay compañeros que dicen, no, lo que pasa es que ser indígena no nos permite como que aprovechar esto, ¿no? Sino que entonces hay que ser campesinos. ¿Qué significa eso? Eso significa ir perdiendo la espiritualidad, la esencia. Y entonces ahí hacemos el forcejeo, oiga, lo que implica el narcotráfico. Lo que implica, lo que nos lleva a destruirnos como familia, como persona, acabar a nuestra juventud, acabar a nuestra niñez, porque por eso mismo pues hay mucho reclutamiento de niños y niñas. Y esto afecta la educación, afecta la vida, afecta la, obviamente hay desharmonía familiar, desharmonía colectiva. Y esto tiene que ver pues de fondo, ¿no? Cómo se va a ir debilitando, sí, la espiritualidad, pero bueno, ahí lo sorteamos. A veces le decimos a los profesores de la jabriana, venga, ayúdenos desde la academia a hacer las reflexiones. Nos buscamos montones de estrategias, personas que tienen distintas miradas para que la comunidad no piense que solamente es nuestra mirada, ¿no? Sino que vean, todos vean y veamos más allá de esta situación. Ahora, pues primero entonces la defensa del derecho a la vida, el defender el territorio, el de construir la paz. Y esto pasa pues por defender las familias, defender nuestros niños de esta agresividad de los grupos armados. Defender la dirigencia porque nuestros líderes son permanentemente amenazados. Este, de nuestros líderes que son, bueno, cuando le hacen los atentados. O sea, siempre estamos allí, ¿no? Como muy, muy alerta. Y la espiritualidad también nos sirve eso, para prevenir, ¿no? Porque la naturaleza nos indicará, nos da mensajes. Entonces hay que estar como pues muy atentos y haciendo lo que hay que, haciendo lo que hay que hacer. Y a nivel institucional, pues exigir el respeto de nuestros derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la tierra. Pero como tenemos un gobierno en este momento, el cual nosotros apoyamos, un gobierno, que es la de Petro, que apertura y que está avanzando, aunque no le ha sido fácil porque, pues en este país es bien complejo, pues nosotros nos identificamos. Pues no quiere decir que todo le aceptemos, ¿no? Pero hasta ahora nos identificamos con la lucha, con lo que está haciendo, con las reformas para mejorar la salud, con las reformas para que haya mayor ingreso económico para la educación, con la reforma para que haya una justicia, con las reformas para que la mujer realmente seamos un punto clave en la construcción y operatividad de la actual política, porque el cambio es con las mujeres, ¿no? Es lo que él plantea. Entonces ahí nos identificamos, los jóvenes muy contentos siempre. Y bueno, y también haciendo las aclaraciones pertinentes con la gente que está en contra, pues que también no va a cambiar, ¿no? Los cambios no se dan de un día para otro. Y pues tenemos que, bueno, y participando en debates académicos, bueno, haciendo incidencia política, avanzando en los procesos organizativos, o sea, esto no se puede, no se puede dejar de lado. Claro. Bueno, el del narcotráfico. Ese es el riesgo que tenemos de perder nuestra identidad, de perder nuestra gobernabilidad, devolverlos pedazos. Lo que pasa es que entre las comunidades, pues también hay personas que están en los grupos armados, ¿no? Tenemos mucha gente indígena en los grupos armados. Y pues les queda fácil. Entonces nos toca estar ahí trabajando con los padres de familia, con los estudiantes, con los presidentes de las juntas de acción comunal, o sea, aquellos encargados de estar atentos en las veredas, en la parte más pequeña, ¿no? Y las autoridades, pues, van y los rescatan, ¿no? O sea, al menos en nuestra comunidad hay esa forma de, si se nos embola todo, se los perdió, se los fue un niño, una niña. Se busca y se busca y se busca y se busca y se enfrenta al tema y se rescata, ¿no? Pero no en todas las comunidades ocurre eso. Pero bueno, estamos hablando de la nuestra. Bueno, hay dos puntos, no los únicos. El primero es que cuando yo estaba iniciando el proceso de formación, para el año 1991 hubo la masacre, denominada Masacre del Nilo, del norte del Cauca, por los paramilitares y, pues, murieron abuelos, niños y jóvenes. El ver esta situación, que, pues, era peor o es peor que una película de terror, me llevó a pensar que había que hacer algo. ¿Cómo? No lo sabía. Porque mi meta era como otra, ¿no? Capacitarme y irme del Cauca a otro apartamento. Hacer qué tampoco lo sabía. Pero cuando veo esta situación ahí, es ahí, no es que la ves por televisión, sino que dije, no, aquí hay que hacer muchas cosas. Ese es un punto que me marcó. El siguiente punto fue ir entendiendo el papel de la mujer. No en el enfoque solo feminista, sino de una mirada integral. El cómo las mujeres tenemos una gran responsabilidad, pues, de estar ahí, dirigiendo procesos para que nuestros hijos puedan tener mejores posibilidades que las nuestras. Pero junto con eso hay un punto bien complejo que ocurrió en mi vida, y es el asesinato del padre de mis hijos hace 11 años. Entonces, bueno, yo decía, quedar esto así como que suelto, como que dejar esto como que no haya pasado nada, como que no haya afectado al territorio, a la organización, a la comunidad, menos a la familia, no, no puede quedar ahí. Sin embargo, también en este mismo punto, pues, no ha sido la única persona, ¿no? Nos ha tocado ver a muchas mujeres y hombres que también han sido afectadas por la violencia, y por supuesto son asesinados, y entonces dije, no, tenemos que seguir ahí. Y, claro, nos ha tocado caminar muy fino, muy, con mucho cuidado. Da mucho miedo, pero hemos sabido ahí sortear con la gente, con la institucionalidad en algún momento. Entonces, esto es lo que me llevó en los últimos tiempos a aceptar la propuesta de la comunidad, cuando me dijo, cuando los líderes me dijeron, Rosalba, es importante que usted preste su nombre para que, si lo logramos en la campaña y los votos, pues, llegue a la corporación. Y pensé dos cosas. Uno, no puede quedar suelto y en vano la muerte del padre y de mis hijos. Segundo, no podemos dejar un proceso cuando decimos las mujeres, denos la participación, y cuando no la dan, entonces, como que nos da miedo. Y, claro, que me dio miedo, pero dije, lo asumimos. Lo asumimos con todos los riesgos, con los riesgos políticos, económicos, familiares, con todos los riesgos, y por fortuna, pues, vamos donde vamos. Y la proyección es que nosotros, desde donde estemos, hacer aportes, desde la familia, desde la institución, desde la comunidad, desde donde estemos. No necesariamente tiene que estar uno en esa figura piramidal, no, sino justo en esa figura espiral, en esa figura comunitaria. Sí. Sí. Cuando muere el papá de mis hijos, siento, y lo dije así, como muy escuetamente, muy sueltamente, por culpa de la organización, por estar en un proceso, mira lo que pasa, ¿no? Es como el tema de la culpabilidad, que siempre se da en toda situación de la pérdida, no soy querida. Yo decía, me siento, sí, muy violentada, incluso yo quise tomar distancia. Dije, no, yo tomo distancia y no quiero saber, en absoluto, de nuestro proceso. Ojo, mire, de nuestro proceso, algo muy delicado, porque fue atacarme contra mi propia identidad política y cultural, o sea, es como, te acaban, ¿no? Pero gracias a algunos líderes que me acompañaron, me hicieron caer en la cuenta, me dijeron, no, esto se tiene, usted tiene mucha proyección como mujer, usted no se puede quedar ahí. Usted tiene que superar, tiene que superar el dolor y tiene que salir adelante. Pero yo no encontraba esa forma, no encontraba. Sin embargo, hice caso, obedecí, y yo hoy les agradezco mucho a ellos, porque no ha sido fácil, pero tengo un buen nivel de superación, tanto que he podido hablar en algún momento con aquellos que me afectaron. Ya en otros escenarios académicos. Me ha costado, pero lo he hablado y he dicho que cómo me violentaron la comunidad, la familia, etcétera, etcétera, y cómo hoy estamos haciendo nuestro papel de donde estemos, pese a eso. Ese es un punto que siento que ha sido muy, o sea, es como el punto más complejo para mí. Por lo demás, ya han habido muchas problemáticas, pero siento que son muy pequeñas frente al tema que usted comentaba. Si yo comparo, cuando inicié el proceso en los años 90 y ahora, desde mi mirada personal, el movimiento indígena ha crecido mucho en el país y ha aportado muchísimo. en la construcción de propuestas desde las lógicas indígenas en propuestas de salud, siempre con un enfoque intercultural. En la construcción de propuestas, de la propuesta educativa también con enfoque intercultural. en la construcción de propuestas, hemos ganado terreno en, 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 en esa relación institucional, en esas exigencias de nuestros derechos. No son suficientes, pero hemos ganado bastante terreno. Hay mucha juventud con procesos muy importantes de formación. O sea, hemos avanzado bastante. A noche, que estaba en un evento de mujeres, una líder urbana me decía, ustedes son muy organizados. Ustedes son personas muy disciplinadas. Ustedes son personas que ayudan a todos, porque en pandemia, la organización indígena hizo una minga de alimentos para compartir con la gente de la ciudad, porque en pandemia se trabajó mucho los medicamentos con las plantas y se compartió también con muchos, mucho. Entonces, me hacía recordar, yo decía, claro, sí, sí, nuestra organización ha avanzado muchísimo. Hoy tiene una universidad indígena. Hoy está ya a punto de concretarse una clínica de salud con enfoque intercultural. ¿Dónde está nuestro gran vacío? Que lo han dicho, se ha dicho en muchos eventos de la organización. Nuestro gran vacío está en la parte económica y productiva. Ahí nos quedamos. Esa es como la prioridad en este momento de la organización indígena en todos los niveles, desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Cómo le apostamos a estas iniciativas productivas, familiares, comunitarias? Para garantizar una alimentación, para garantizar recursos de todo tipo, de tal manera que podamos ser autónomos. Porque también, porque el personal en su tiempo, lo que pasa es que si no hay un personal que le haga un seguimiento cuidadoso y con esa comprensión, y usted va a estar cambiando el personal a cada momento, a cada año, y no colocas un personal que tenga una comprensión externa, interna, y que pueda ir construyendo conjuntamente, pues se va quedando. Los otros procesos han avanzado porque, pese a los problemas internos, ha habido un personal ahí, 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 personal que ha estado durante 10, 15 años ahí hilando fino, hilando, tejiendo, pero en este campo, ese es un vacío que yo he visto, que, bueno, he escuchado, que es claro, es que aquí hemos tenido más problemas y hay que superarlo, que así se puede superar, de hecho, los equipos ahora ya son más cualificados, ahora ya hay más conexión con universidades para tener los apoyos técnicos, buscando más recursos, no es que nos estemos quedando, pues, ahí como llorando sobre el tema, ¿no? No, es que se estaba haciendo, pero ya deberíamos ir lejos en ese tema, pero bueno, no ha sido así, pero vamos a ir. En el campo político, pues, tenemos gente en el Senado, en la Cámara, tenemos una compañera, una mujer en el Senado, bueno, acá en el departamento también tenemos varias mujeres participando en distintos escenarios, políticos electorales, ¿no? Políticos electorales, ahí también ha habido una ganancia, ganancia extremo y mucho, problemas, como digo, el tema del narcotráfico no es un problema solo en las comunidades, el tema del narcotráfico es un problema en el país y no es un asunto que solo corresponda a Colombia resolver, porque eso es mundial, o sea, eso es, eso es bien complejo, sin embargo, pues, las afectaciones porque las familias campesinas, indígenas, de todo tipo es grande, es grande, y bueno, y tenemos una gran ventaja y es que el fortalecimiento del trabajo de las mujeres, de los jóvenes, tenemos bastante juventud, la juventud se involucra mucho en las, en los trabajos comunitarios, se le asignan responsabilidades, hay un programa que denominamos programa de los jóvenes, entonces, ellos se tienen que encargar de lo que diga el plan de vida, lo que haya dicho la comunidad, cómo lo están haciendo, cómo están avanzando también en las universidades, cómo los estudiantes que están en algunas universidades llegan a la comunidad, no a imponer, sino a ayudar a entender, porque a veces se cree que como soy de la universidad tal, entonces lo sé, lo sé todo, o sé más que la comunidad y eso no es cierto. En el caso nuestro hay un, hay un nivel, ¿no? Por, como dije ya, es un proceso bien interesante, entonces, hay un buen nivel de comprensión, de control, de acompañamiento, claro, pero también muchos jóvenes se van de nuestra comunidad para los grupos armados, vuelve y juega, vuelve y juega la guerra, una guerra que nos, decimos nosotros, una guerra que no es nuestra, pero bueno, esperamos y soñamos que en un mediano tiempo podamos estar mejor, poder respirar mejor. Anoche, en la conversación que tuve, y lo quiero retomar, cuando las mujeres y los hombres estamos delegados por la conectividad es porque la conectividad, la comunidad acompaña en la orientación, en la evaluación, en el seguimiento para crecer, para crecer como persona y para crecer como comunidad. Y fui muy enfática en esto porque cuando se participa en la parte política, según ya mi experiencia en estos cuatro años, la mayoría llegan por intereses y por decisiones y por decisiones individuales. Y cuando llegan con estos criterios, entonces no estamos aportando al cambio de un sistema, un sistema corrupto, un sistema patriarcal, colonialista, a un sistema de intereses individuales y colectivos. Pero cuando venimos definidos por la comunidad o aportas o aportas a la comunidad, no se ve de un día a otro o lo ayudan a medir a uno a que no entre en ese sistema tan fuerte. por ejemplo, me preguntaban a la noche las mujeres, ¿usted va a volver a ser diputada? No, le dije, por decisión de la comunidad, no porque nosotros vamos rotando. Y dijeron, pero entonces, ¿cómo hacen? Pero si usted está haciendo esta labor, ¿deberían dejarle otros cuatro años? Le dije, sí, se debería. Pero el hecho de que digan no más es porque es una forma de control. es para que dicen los mayores para que no aprendan esos malos vicios, esas cosas negativas. Claro, esto tiene sus más y sus menos, no es que no se revise. Quizás en otro momento para otras personas haya que revisar este asunto, porque por supuesto que no es lo mismo mostrar un resultado de cuatro años a que usted lo muestren ocho años. Entonces, yo le decía, mira, es una decisión de la colectividad. Otra compañera me dijo, pero usted ya tiene mucho camino andado con las mujeres campesinas urbanas. Si nosotras te apoyamos, si así su autoridad no te apoya, pero si nosotras te apoyamos, sabemos que sales. Le dije, no, no porque yo debo respetar las decisiones de la autoridad, las que defino. Y yo no puedo irme, si quiero que me cierran las puertas, claro, pero no, no debo, para eso me orientaron, para eso fue todo un proceso de formación de años, ¿cómo voy a hacer eso? No, pero usted puede, sí, yo puedo. Desde donde sea y como sea, yo voy a seguir en este relacionamiento con las organizaciones sociales, con la población del LGTB, con las víctimas, bueno, y obviamente con las mujeres, porque son los cuatro puntales en las cuales he estado acompañando y ellos anoche me hacían sentir muy bien, porque me decían nosotros y lo dijeron así en público, porque estamos en un evento muy grande, mujeres, y gracias a, sentimos que hemos abierto la puerta en ese espacio político. Y yo decía, bueno, muy bien, o sea, que la población del LGTB reconoce, algunas mujeres, como dije, urbanas, campesinas, reconocen, o sea, que sí, sí estamos haciendo nuestro papel, porque yo no estoy aquí para trabajar sobre el tema indígena, mi papel es para trabajar por un departamento donde estamos, distintas poblaciones, donde está la diversidad, o sea, uno no puede enconcharse, que hay que estar, pues, con la mente muy abierta, y bueno, y yo le he dicho al profesor Manuel Ramiro, como que yo quiero seguir haciendo mis estudios, y le apuesto a hacer mi doctorado con la Javeriana, le dije, quiero hacer mi doctorado, porque a la parte de ir con lo comunitario, siempre he ido con lo académico, no podemos quedarnos ni de lo comunitario, ni de lo académico, tenemos que tratar de equilibrarlo, y ahí está la apuesta que le coloque al doctor Manuel Ramiro, salgo de esta, de este campo político electoral, y por favor, ábrame las puertas en la Javeriana, plata, no tengo, pero usted verá, qué va a hacerle, por favor, pero necesito hacer mi doctorado, porque yo inicié mi doctorado hace cinco años, pero no pude seguirlo, porque dije, o sigo con mis estudios, o asumo la decisión de la comunidad, mis estudios lo puedo hacer después, pero sé que si la comunidad siente que yo no le acepto su propuesta, no me va a dar una segunda oportunidad, y claro, me dolió, personalmente me dolió dejar mi beca, porque estaba estudiando en Nicaragua, pero bueno, sé que la puedo recuperar, si no la beca sí el espacio para estudiar. Gracias.